En el día de hoy vamos a hablar de la película Abigail, y la sinapsino dice Después de que un grupo de criminales rapton a niñas, se darán cuenta que esa niña tal cual no es una niña normal, común y corriente, sino es la hija de Drácula y van a hacer todo lo posible de escaparse o tal vez matarla, ok esta película si, ya se, he llegado muy pero muy tarde para hablar de esta película, más de un mes pero tal cual como ustedes saben, pues hubo momentos que no podía para la escuela porque me daba flojera y demás y es mejor hablar de una película en cualquier momento antes de decir sabes que, no la voy a hablar porque ya llegué tarde pues, esta película está dirigida por los mismos directores de las últimas películas de Scream y obviamente Radio Not, que es una de mis películas favoritas en los últimos años dentro del género y terror slasher, porque honestamente Radio Not, que es uno de esos conceptos que hasta cierto punto podían haber sido tan ridículos estúpidos, pero no sé que chingado le sucedió a los directores, la ejecutaron de una gran manera que honestamente la disfruto mucho, las de Scream también las disfruto muchísimo, y cuando se anunció esta película Vigal, honestamente se estaba emocionado por lo mismo soy fanático del cine de esos cabrones sé que no es lo mejor dentro del género sé que son directores que tal cual no van a hacer algo sumamente trascendental ni nada de ello, pero ellos podrían caer en la definición de que ellos saben cómo hacer un producto palometero de una manera de que te la puedes disfrutar, y hasta ahí, ya la ves que, ok, esto va a sonar un poquito como, ah, te vas a aprovechar y demás, pero desde el momento que despidieron a Melissa Barrera en Scream 7, que al final dijo de que tal cual no la despidieron sino de que tal cual no renovó el contrato pero pues aún así entre todos se puede considerar como, ay sí, no te vamos a despedir pero como dijiste esto durante las negociaciones, pues no vamos a cerrar las negociaciones, yo lo considero como un despido pero tal cual no un despido, despido honestamente dije, ¿sabes qué? la voy a ver por Melissa Barrera, y honestamente en lo personal la Vigal y se me hizo una película bastante disfrutable, bastante divertida bastante palometera pero aún así siento que la película pudo haber sido algo más para el concepto que la propia película está queriendo abarcar, rápidamente voy a comentar los aspectos negativos, porque honestamente la película tiene sus aspectos negativos una de ellas es que tal cual el inicio de la película, tarden en pensar, o sea sí, vemos como el grupo de criminales secuestra a la niña, y obviamente este grupo de criminales van a hacer todo lo posible de conocerse cada uno, para saber quiénes son el cómo actúan, el cómo hacen este tipo de cosas, el por qué están aquí el por qué quieren el dinero, y demás pero, a lo que me quiero referir, es que tal cual la película tarda algo en empezar para poder ver lo de amiga ella transformada en esta niña monstruosa vampiresca, en intentar matar a cada uno de ellos, y pues obviamente uno está esperando eso ya que los Tylers te prometían que la película se iba a centrar demasiado en ello o sea, demasiado en la cacería de la niña hacia los criminales que sí digamos que tarda algo, o sea, la película sí tarda en empezar algo también, dentro de todo, voy a decir que la producción, o sea, no la producción en sí sino en el aspecto visual se me hizo algo no chafa, ni nada de ello porque tiene momentos bastante buenos y la forma como juegan con la sangre, no mames pero sí voy a decir que algo chafona si la comienzas a comparar con las demás películas de sus directores no en el aspecto que se mira horrible, ni nada de ello pero sí se mira como que videojuego sí se nota que estaba hecha para el servicio de streaming y no tal cual para estar en cines y es que es algo que me sorprende bastante porque tal cual estamos indagando dentro de este universo de monstruos de Universal de una manera tan distinta a lo que estaba intentando con obviamente La Mumia esta película del Hombre Lobo en 2010 y demás películas de monstruos que ha hecho últimamente Universal pero aún así, se siente que la misma película no supo cómo balancear el aspecto visual en ese apartado y también voy a mencionar lo siguiente y esto sí va a sonar un poquito mamón en mi parte porque voy a tocar un poquito spoilers con este aspecto pero tal cual digamos que el final de la película sí se me hizo too much o sea, sí se me hizo bastante innecesario que se alargara ya que tal cual tenemos como hasta cierto punto tres finales uno de esos tres finales es tal cual el personaje de Joy y obviamente Abigail peleándose con un vato que no voy a especificar demasiado luego pues obviamente Joy y Abigail viendo la presencia de un personaje que tampoco voy a mencionar por si alguien la quiere ver y obviamente el final con el personaje que esté en el vehículo y es como a ver no voy a decir que no me emocioné o que tal cual voy a decir que no este final o estos finales me arruinaron o algo parecido pero sí se me hicieron demasiados finales y que fuera el señor de los anillos chingada madre o sea te la paso cuando hay un chingo de personajes y necesitas darle como que su cierre o hasta cierto punto ok nos vemos hasta la próxima como lo que hicieron en N.A.N.Games o el señor de los amigos Star Wars y demás pero aquí tal cual y no es broma se siente como que dijeron eh wey y si cerramos con este final pero al final dijeron como que no wey es que la audiencia a lo mejor no le gusta vamos a agregar otro y al final dijeron como que sí o sea si cerramos con esta escena siento que dentro de todo se va a sentir como que muy forzado vamos a agregar otro final y es como no mames wey o sea la neta que pedo pero ya que tan medio a la razón por la que yo terminé disfrutando de esta película de una gran manera es que hasta cierto punto la misma película sabe que tal cual no es una película que esté intentando todo lo posible de romper el molde de estas películas de monstruos en los últimos años o también sabe que tal cual el público solo quiere ver una niña cazando criminales o sea una niña vampira y hace que tal cual la experiencia sea sumamente divertida y entretenida ya que tal cual el humor de la película sí hay momentos que digamos que el humor sí cae un poquito en lo millennial como por ejemplo el personaje de Agus Goss que paz descanse dead le divoca un pene al personaje de Kevin Durant o sea Cepeter y a ver no es un chiste que te termine matando la película pero sí notas que son de esos chistes que intenta todo lo posible de sentirse tan modernos tan millennial tan dentro de este tipo de cosas ¿no? pero aún así dentro de todo el humor de la película me causó bastante risa o sea hay un momento para no dar tanto contexto por si alguien la quiere ver en donde los personajes de Melissa Barrera y Dan Stevens o sea Joy y Frank están hablando de cómo poder casar a Abigail y pues obviamente están haciendo como que este listado de las cosas que los vampiros le tienen miedos o son parte de la debilidad como obviamente las estacas el ajo y la mamada y pues el personaje de Catherine Newton o sea Cezanne que viene a traer ajos trae cebollas y obviamente yo me estuve cagando la risa porque dije wey el humor es tan pendejo wey pero me cago de risa y también con el personaje de Kevin Durant como Peter weyes a ver la que se roba la película es la niña pero Kevin Durant como Peter es uno de esos personajes tan estúpidos para la Vince Holmes en cierto aspecto que honestamente me agradó muchísimo el personaje y se siente hasta cierto punto como si fuera Shaggy de Scooby Doo yo decía como que ok Peter es tan pendejo que pienso que está drogado y hay momentos que me recordó bastante al Shaggy de Mateo Liela no mucho o sea la neta no mucho pero si hubo momentillos que me hizo recordar al Shaggy de Mateo Liela como había mencionado tal cual el cast de la película se me hace bastante bueno o sea si ninguno da una actuación para el Oscar ni nada pero es un examble que siento que si uno de ellos no hubiera estado en la película no se hubiera sentido igual por ejemplo Melissa Barrera como yo en esta película me confirma que tal cual es una de mis Scream Queens favoretas dentro del género de terror no solo por contar Screams porque me gusta el concepto del personaje del por qué está aquí es una de esas madres que tuvieron que dejar a su hijo por las adicciones que tenía para no hacerle daño para no hacerle este tipo de cosas o hasta cierto punto hasta cierto punto pegarle la adicción que si no mal me equivoco porque la vi hace más de un mes era con las drogas o sea si mal no me equivoco si mal no me equivoco era con las drogas y pues ella acepta estar en esta misión para obviamente obtener dinero y a la vez poder volver a ver a su hijo y honestamente si me gusta ese concepto porque a ver en si todos los que están en la película o sea al menos los personajes principales y quitando a Abigail son tal cual criminales y la película tiene que hacer todo lo posible de que varios de ellos nos terminamos conectando simpatizando por el por qué están aquí o sea obviamente el personaje de Dan Stevens es uno de esos cabrones que si o si lo tenemos que odiar pero como por ejemplo el personaje Melissa Barrera Joy tiene bastante sentido el por qué tomaron esta decisión de que fueron criminales pero a la vez tuvieron motivaciones de por qué están aquí y eso hace que al menos en mi opinión y también gracias a la actuación de Melissa Barrera que está bastante bien en la película me pude conectar con su viaje y a la vez me terminé preocupando o sea hay momentos bastante violentos que honestamente dije como que verga se va y Joy a la verga wey no voy a dar spoiler pero me alegro lo que sucedió al final con su personaje también pues como mencionó Dan Steven es como Frank que es uno de esos personajes que si o si nos tiene que caer de la verga y honestamente Dan Steven lo logra bastante bien y me gusta como que esa obsesión con el poder con la adicción que está dentro de todos los personajes pero aún así con ese personaje se siente más rico y se siente más único también pues como había mencionado Alicia Weir como amiga es lo mejor que tiene en la película esta niña primero apareció como mantilda y ahora como una vampira esta niña tiene futuro y no lo digo por ser buena onda ni nada y yo honestamente esta niña tiene futuro me encantó la relación que tiene con Melissa Barrera me encantó esta dinámica que tiene también con el personaje de Dan Stevens pero a la vez entre todo la forma como se divierte con este personaje o sea obviamente tiene sus momentos dramáticos y serios pero cuando está asesinando a gente notas que Alicia está muy bien en la película y eso me gustó mucho Catherine Newton como Sammy hay momentos que yo me cae de risa y hay otro momento que dije a la verga que pedo y como había mencionado Kevin Durant como Peter mames wey o sea también hay un chingo de sangre pero cuando menciono un chingo de sangre es un chingo pero chingo chingo de sangre que honestamente me sorprendió un putero o sea tal cual sucede algo como que ah no movemos una silla y explota la verga hace un baño de sangre pero honestamente está muy bien y a la vez estas escenas no sé si llamarlas de acción o de terror o cuando Abigail está persiguiendo a los criminales hay algunas que terminan siendo violentas o sea no tan violentas ni Nayo pero si terminan siendo violentas lo que agradezco de la sangre de la película es que la mayoría del tiempo es sangre real bueno no sangre real de que agarrar a una persona y ya la verga no 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 si no es sangre práctico no es CGI no es por computador la mayoría del tiempo pues pero aún así agradezco mucho porque ya últimamente las películas de terror están usando CGI honestamente me cagan o sea si puedes tener toneladas de sangre falsa hágalo la chingada no mames así que en conclusión Abigail es una de esas películas que honestamente la recomiendo bastante ojo lo vuelvo a repetir no es una película que vaya a buscar ser revolucionaria ni nada de ello tal vez a alguno no le puede gustar por lo mismo del absurder el concepto y hacer todo punto que empieza tan rápido pero aún así yo la recomiendo yo le voy a dar un 7 o sea honestamente como esta clase de películas de que ah lo voy a ver una vez o entreprender Halloween le doy un 7 o sea la verdad es la peorcita de esos directores al menos en mi opinión pero un 7 cingada madre bye